Hoy día nos encontramos en una jornada vocacional con los estudiantes de cuarto año medio. Ellos hoy día están viviendo esta jornada con un invitado especial, con un coach vocacional, Nicolás Alarcón, el cual obviamente les habla sobre la motivación y reafirma un poco también lo que realizan o la labor del profesor jefe, la labor del departamento de orientación en conjunto con el departamento de convivencia escolar del establecimiento. Comentando un poco sobre la importancia del proyecto de vida de cada uno de los estudiantes. Es una jornada donde estamos muy emocionados, los chicos también, ya que en esta jornada se involucró la familia. La familia pudo ser partícipe ya que le entregaron una carta a cada uno de los niños, de los jóvenes, ya sea su mamá, su papá, su abuelita, su tía, etc. Entonces cada niño recibió el apoyo también de su familia en esta jornada. Primero que todo quiero agradecer al Liceo, a la comuna Los Sauces por esta actividad, por esta instancia que es tan bonita de poder conectar con la vocación de los jóvenes. Mi trabajo consiste en mostrarles que uno puede cumplir los sueños, que no hay imposibles, que por muchas veces que se han dicho, oye pero es que vivo lejos, vivo Los Sauces, y está lejos Temuco, está lejos Conce, está lejos Santiago. Esas son trabas que nos vamos poniendo en la vida cuando primero que todo uno debe tener un sueño y después planificar cómo lograr ese sueño. Esto es para todas las edades, no solamente para los estudiantes. Lo que pasó aquí en el salón con los jóvenes de Cuarto Medio fue realmente impresionante. Creo que es lo que necesita esta humanidad después de haber vivido dos años de pandemia, que seguimos en realidad viviendo esta pandemia, pero que nos desconectamos. Y hay que volver a conectarse como persona, creer que todo es posible, aprender a conocerse. Y me gustaría decirles una pequeña reflexión, que deciden ser felices. La felicidad es un estado donde uno se empieza a preguntar para qué me suceden las cosas, qué tengo que aprender con lo que me está sucediendo. Aprenda a ser honesto, aprenda a hablar desde la verdad. Creo que cuando uno logra hablar desde la verdad, logra ser feliz y logra poder entregar lo mejor de uno a los demás. Lo que vivieron hoy día sus hijos, los jóvenes de su pueblo, de su comuna, ha sido grandioso. Y de esta forma hay que mejorar las generaciones, siendo felices. Para terminar, ¿tú impresiones? ¿Cómo viste tú a los alumnos que recibieron tu exposición y tu levantamiento de ánimo o a los niños que andaban medio de pie? Bueno, hoy día es un día de contexto. Lluvia, frío, llegaron al salón. Yo siempre digo, ¡ay, qué lata ir al salón! Estaban sentados y mi trabajo, desde levantar ánimo, desde ocupar mucho el humor, empecé a ver cómo cambiaron sus caras, cómo reaccionaban ante los estímulos de la conferencia motivacional. Y realmente fue impresionante. La recepción, increíble. Pasó gente adelante, hubo voluntarios. Se logró movilizar, y eso es importante, movilizar a los jóvenes con un propósito claro. Gracias. 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 Gracias.